El presidente Andrés Manuel López Obrador, AML, sostuvo que se combatirá ese flagelo y para ello es vital el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en proyectos, compras y adquisiciones del gobierno. Informó que durante el periodo neoliberal no se registró crecimiento económico, pero sí aumentó la corrupción, por lo que ratificó su compromiso de acompañar los proyectos nacionales, las compras y adquisiciones de un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Firma del Acuerdo Marco con la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos HTTPS 2.com.t.co.7 Skychew02jj, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja. A februari 14, 2019 al participar en la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, dijo, Es para nosotros una vergüenza el que haya crecido tanto la corrupción, no ha habido crecimiento económico, pero sí ha crecido desgraciadamente la pobreza, la inseguridad, la violencia y la corrupción en el periodo que nosotros llamamos neoliberal, en los últimos 36 años, expresó, AMLO es nombrado embajador del béisbol en el mundo tras considerar que eso es una paradoja, toda vez que la mayor riqueza de México está en la honestidad. De su pueblo, recuerdo que una ocasión alguien dijo que el problema de la corrupción tiene que ver con nuestra cultura y nos ofendió a todos, porque además lo dijo una elevada autoridad, antiello, sos duvo que el plan de gobierno es acabar con la corrupción, ese es el plan, lo dimos es lo de menos, lo dimos viene por anyadadera, es acabar con la corrupción y con la impunidad, por eso nos importa mucho el acompañamiento de ustedes. En vivo índice hacia derecha Es importante el acompañamiento de este organismo en la venta de aviones y helicópteros de la flotilla de la pasada administración, así como de proyectos prioritarios como el Tren Maya y el del Istmo de Tehuantepec. López Obrador destacó la importancia del combate a la corrupción, no sólo por razones de índole moral sino también porque de esta manera se liberan muchos fondos para el desarrollo, con información de Notimex TFO. ¡Suscríbete al canal!